Y Paul me pregunta que si se supone que bailes, ¡claro! Estoy ya en compañía de nuestro experto en cine, Fico Canquiano de Cine Express, para que nos cuente qué está pasando tanto en la pantalla grande como en la chica. Así que vamos a hablar rapidito de estrenos. Mira, la película más esperada de yo diría de este mes es A Star is Born de Warner Brothers. Es una película que es la cuarta versión de este cuento romántico con melodrama y música. ¿Quién es la...? En esta está Bradley Cooper, una de las películas de Hangover, y está Lady Gaga, que hace su primera película protagonizando. ¿Ya tuviste? Sí, la vi. ¿Y la actuación? Está espectacular. La película yo diría que es una de mis favoritas del año y una de las mejores películas del 2018. Es la mejor versión de esta, la más reciente fue en los 70 con Barbra Streisand. Y es la cuarta versión. Es este músico famoso, buenísimo, que se topa con esta chica mesera, que es bien talentosa y canta y compone. Y él la coge como que debajo de su bala y le enseña sobre la industria de la música. Y ella pues va ascendiendo, pero se ve... Hay problemas porque él también batalla con el alcoholismo. Así que toca fuerte. Y es una película que yo sugiero que lleven kleenex. Ay, pues qué bueno. Así que... Porque me gusta así las que me tocan las emociones. Bueno, familia, eso es el estreno comercial. Sí, es el estreno en todas las salas de Puerto Rico. Está muy, muy buena y la recomiendo. Ok, ahora vamos para el estreno en... En Fine Arts. Ahí está. Es Fine Arts. Esto es una película que es un drama biográfico. Es Beautiful Boy con Steve Carell, el comediante, que hace un papel serio, lo pueden ver en pantalla. Y Timothy Chalamet, que fue nominado a mejor actor el año pasado en Comey By Your Name. Es una película en donde este padre ve a su hijo batallar con la adicción, con la metanfetamina. Y es una película bien fuerte. También con toallitas. Con toallitas. Puede llevar también esta toallita. Y es una película que tú ves la dinámica de cómo él trata de ayudar a su hijo, si es que puede, de la manera que pueda, hasta llegar a un punto en que se da cuenta de que él no pueda, o sea, él no puede hacer más. Y es una película fuerte. Pero yo creo que debe ser bien emotiva. Exacto. Que te enseña cómo las drogas pueden afectar a una familia entera. Bueno. Así que está muy, muy buena. Eso es En Fine Arts. Familia, la próxima. Pues mira, este sábado en Univision van a estar dando, ya que estamos en tema de Halloween, van a estar dando Resident Evil Afterlife. Esta es la cuarta entrega de la franquicia, donde Mila Djokovic hace de Alice. Ella me encanta. Y continúa la saga de esta franquicia, en donde ella está tratando de buscar sobrevivientes de este virus y batallar contra la corporación Umbrella, que es de zombie y acción y ciencia ficción y fantasía. Ella me encanta. Muy bien. Bueno, familia, usted también esté pendiente de la programación de aquí de Univision Puerto Rico. Pero ahora, Fico me encanta porque Fico siempre nos trae cositas. Y nosotros ya tenemos a Norma Rodríguez, quien se comunicó con nosotros. Y vamos a ver, tú me vas a decir aquí, ¿cuál es la trivia? Pues mira, la trivia es esta película de Star is Born con Bradley Cooper y Lady Gaga. Es la cuarta versión de esta historia que han hecho en el cine. ¿Cierto o falso? Ah, y tú lo dijiste. Cierto. Yo lo dije. ¿Qué tú dijiste? Cierto. Pues ahí. ¡Eso es! Muy bien. Vamos a estar regalándoles el soundtrack de la película. El soundtrack. El soundtrack está espectacular. Canciones originales compuestas por Bradley Cooper y Lady Gaga. Eres el más mejor, aunque esté mal dicho. Miren, familia, Norma, la producción se va a comunicar contigo para que puedas entonces recibir y disfrutar de este gran premio. Gracias a nuestro amigo Fico y Cine Express PR, donde consigues todo lo que necesitas saber sobre lo último en el cine, en películas, en entretenimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir bailando. Mira, pues nos vamos en el mejor entretenimiento de tus tardes. Ya volvemos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!